Música Damas y caballeros, señoras y señores, así se vive lo que está aquí en Chico Cayo Música 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 es así, no sé qué voy a hacer, mis amigos me dicen, olvida esa mujer, hasta mi madrecita cómo llora al verme así, perdóname mamita, algún día la gritaré, debo ser un piñota, de llorar por tu amor, si el amor es así, no sé qué voy a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!